Mayo es el mes de la concientización sobre las enfermedades mentales. Es un tema muy importante para nuestra comunidad, especialmente en estos momentos. Hoy, precisamente, se celebra el Día de Acción sobre la Salud Mental, del cual Univisión es uno de sus orgullosos fundadores. Y saben muchos que el bienestar de nuestra mente también depende de los alimentos que le damos a nuestro cuerpo y hasta de qué tan activos somos. Bueno, por eso hoy está aquí Dr. Juan, porque nos tiene santos remedios para mantener y sobre todo mejorar nuestro estado mental. Es muy importante, Dr. Juan. Es una, para mí es una de las áreas más importantes de nuestra salud y algo que con toda sinceridad digo que se ha quedado como atrás en términos de tratamientos, en términos de investigación y es extremadamente importante y lo hemos visto durante la pandemia porque hay muchas personas que se han afectado. Y de nada sirve estar bien de aquí para abajo cuando aquí está hecho un caos. Así que, Dr. Juan, comenzamos, ¿no? Mira, lo primero, la alimentación es importante. Obviamente, si yo les voy a hablar de toda la alimentación para su salud mental, estaríamos una hora aquí. Entonces, le voy a dar dos alimentos que pueden incorporar en su día a día que les pueda ayudar de manera significativa. El primero, el chocolate. ¿Quién no le gusta el chocolate? Por eso soy tan feliz. Pero ojo, ojo. Tiene que ser chocolate oscuro, ¿ok? Que tenga por lo menos un porcentaje de cacao de más de 70%. Ese es el que a mí me gusta, fíjate. A mí me gusta el chocolate. Fue un poco más amargo, ¿no? A mí me gusta el chocolate oscuro. Y la razón es porque tiene flavonoides, tiene unos antioxidantes que son muy buenos para la salud del cerebro. También los granos, por ejemplo, las lentejas, los frijoles, tienen vitamina B y tienen ácido fólico. Tanto la vitamina B como el ácido fólico es importante para el desarrollo y la creación de unos neurotransmisores en el cerebro que nos dan esa sensación de bienestar. Entonces, lo que tiene que ser chocolate oscuro, uno o dos cuadritos diarios, no más de eso, y empezar a comer un poco más frijoles. Ya decía yo, ¿vieron el chocolate? Granos. Y nos da felicidad, exactamente. Bueno, ¿qué otra cosita podemos hacer para ayudarnos con la salud mental? El ejercicio. El ejercicio es importante. Me puse a hacer una investigación sobre qué tipos de ejercicio, porque le quería dar a ustedes algún tipo de consejo práctico y que sea bien específico. Ejercicio en intérvalo es el que se ha demostrado que aumenta las endorfinas en tu cuerpo. Las endorfinas son estas hormonas que te hacen sentir bien. Finalmente, Carla, el dormir. El dormir es sumamente importante para su salud mental, porque cuando usted está dormido, es que el cerebro está limpiando todos esos desperdicios que se utilizaron durante el día. El cerebro es el órgano que más energía utiliza. ¿Qué pueden utilizar? Miren, los aceites esenciales como el lavanda, ese olorcito se ha demostrado que ayuda a inducir el sueño. Trate de estar en su recámara, sin trabajar, sin mirar la computadora. No se ponga a ver programas que tienen que ver demasiado con ansiedad y estrés, sino ese es el momento para ir relajándose. El lavanda, ¿sabes qué también pueden usar? Ponerle un poquito a la almohada. Ay, yo hago eso. Es que me ha dado todos esos consejos, por eso le digo. Le ayuda muchísimo. Desde el punto de vista de Santo Remedio, tenemos un paquete saludable para el estrés y para dormir. Tiene el ashwagandha, el tececito de pasiflora y la fórmula para dormir. Ese es el paquete saludable para el estrés y dormir. Lo consigues en misantoremedio.com o llamando al 1-855-736-3346. Finalmente, el omega 3, que es grasa buena, muy bueno también para el desarrollo del cerebro. Es importante que nosotros también aprendamos a prevenir enfermedades, que aprendamos a cuidar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, con lo que hacemos todos los días. No es ir al médico nada más una vez al año y que te hagan pruebas de sangre. No, lo que hacemos todos los días impacta, tiene un impacto significativo en nuestra salud física, pero también en nuestra salud mental. Y saben que es lo mejor, como una vez más comprobamos, doctor, que todo está conectado, como decíamos. Para estar bien de aquí hay que estar bien también físicamente, hay que hacer ejercicio, hay que comer sano, hay que descansar, hay que llevar una vida tranquila.